Hola a todos acá en MazamuneTV, bienvenidos al primer vídeo de esta serie que estamos realizando en el canal que se centra específicamente en un arma, en este caso la Glaive Insecto. Les voy a entregar tres sets específicos para la Glaive, uno para usar cualquier tipo de Glaive que yo llamo general, otro para usar Glaives de elemento y un tercero que se centra en Glaives que tengan el estado Nitro. Comenzamos con el primer set que nos va a entregar las habilidades de afilado más uno, espíritu más dos, maestro monta, tapones más uno y evasión más uno. Este como les dije anteriormente es un set genérico que sirve para cualquier Glaive. Necesitamos el casco de Helios X, la malla de Garuga X, brazalete de caballero estelar, rollo de cuchala X y grebas de caballero estelar. Además necesitamos un amuleto que tenga por lo menos seis de artesano. Ahí pueden observar las joyas que se necesitan para completar el set. El siguiente set es un set específico para todas esas Glaives que tienen gran cantidad de ataque elemental. Este no es un set custom, sino que es el set completo de caballero estelar que va a estar disponible muy pronto como descarga. Este set nos va a dar principalmente afilado más uno, espíritu más dos, maestro monta, saber filo que es espada afilada y ESP al mismo tiempo para no rebotar. Y en este caso tiene ataque dragón más tres. El ataque dragón más tres se lo pueden cambiar por ataque fuego más tres, agua, trueno más tres, etcétera. Solamente deben cambiar las joyas que colocan en la armadura. Si es necesario un amuleto que tenga seis puntos de artesano y dos espacios. Con eso ustedes pueden completar un excelente set para las Glaives que tengan gran daño elemental. Y el último set que les recomiendo, que si es custom, tiene las habilidades punzante, espíritu más dos, espada afilada y bombardero, que es específico para todas esas Glaives que tienen Nitro, como por ejemplo la Glaive del Brachidios o la del Fatalis Carmesí. Para este set necesitamos el gorro de caballero estelar, gran toga de ira divina, apretón de kujula, gran obi ira divina y mascarón de Miralis. Además de un amuleto que tenga seis puntos de cuchilla y un espacio. Ahí pueden observar todas las gemas o todas las joyas que se necesitan para completar el set. Espero les haya servido este vídeo para todos los que gustan de jugar con Glaive Insecto. Y no olviden revisar los otros sets que hemos creado acá en el canal, como por ejemplo el set para farmear bichos o el set con la habilidad despertar para Blademaster y para el árbol. Que estén súper bien, cuídense y atento al siguiente vídeo de set de armadura específicos para cada árbol. ¡Chao!